Bueno, bueno, pues vamos a vamos a dar inicio a a nuestra sesión del Departamento de Anestesiología. Hoy va a estar con nosotros la doctora María del María del Rocío Guillén Núñez, anestesióloga algóloga del Instituto Nacional de Cancerología, hablando de de COX-4, en el dolor agudo posoperatorio. Muchas gracias por la espera, también a los que están conectados, ya este, pero ya avanzamos en la comida, es lo bueno. Así que este, por favor, vamos a escuchar a a a la doctora Guillén y muchas gracias en esta ocasión Pfizer nos apoya en el en la sesión que tenemos hoy. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muy buen provecho, espero que esté deliciosa la comida como huele. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí el día de hoy para hablar sobre algo que sin duda alguna todos los que estamos en esta sala, pues hacemos de forma cotidiana, que es el manejo del dolor agudo en el escenario perioperatorio. Y cuando nosotros hablamos específicamente de lo que es los síndromes dolorosos agudos, pues el estandarte de oro tanto como para la evaluación de los fármacos, cuando es un fármaco indicado para el control del dolor en agudo. Así como también cuando hablamos de el estudio de mecanismos fisiopatológicos, etcétera, es el dolor posoperatorio. Entonces el dolor posoperatorio, pues sin duda alguna, está asociado a la realización de eventos quirúrgicos de carácter programado o no, y en donde los mecanismos, pues de índole fisiopatológico, así como la consideración de los factores de riesgo, es lo que van a tener un impacto positivo o negativo en el resultado final en el posoperatorio inmediato, inmediato. Desde el punto de vista epidemiológico y de acuerdo a esta publicación hecha recientemente, se estima que pese a que en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, han existido realmente grandes avances en el control del dolor, tanto en el terreno agudo como también en el de tipo crónico, el dolor sigue siendo un problema de salud a nivel mundial y ustedes vean por qué. Pues de acuerdo a esta publicación hecha en el Current Pain and Headache Reports, se estima que hasta el 66% de los pacientes van a referir dolor de moderado a intenso en las primeras 24 a 48 horas después de un evento quirúrgico. Esto a mí se me hacía una tasa altísima y hay una nueva publicación de ANSCA sobre el manejo del dolor agudo en general y cuando hablan del dolor posoperatorio y esta revisión es de 2020, estiman que hasta el 80% de los pacientes van a tener dolor de alguna intensidad en el posoperatorio inmediato. Lo más importante es que de esta subpoblación de pacientes que presentan dolor, la mitad de ellos, o el 36%, el 33%, o sea, el 55% de este total, van a tener dolor dos semanas después. Y entonces existen muchas publicaciones como veremos en un momento más, como una que fue publicada en Anesthesiology hace algunos años, en donde se hace mención de cuáles son las faltantes para tener una optimización tanto en el escenario intrahospitalario como cuando el paciente es egresado a su domicilio. También se ha observado que en pacientes sometidos a cirugía ambulatoria, de dos a seis de cada diez van a presentar dolor moderado más en el posoperatorio mediato, bueno, inmediato, inmediato. Y esto creo que es algo muy interesante porque dependiendo del evento quirúrgico es el predicho que podemos esperar con relación a la intensidad del dolor en las primeras horas del posoperatorio. Y ustedes vean, aquí se ha catalogado como dolor posoperatorio leve en eventos quirúrgicos de carácter oftalmológico, en una timpanoplastía o en la toma de biopsias superficiales. Hablaremos de un dolor con intensidad moderada en el posoperatorio inmediato cuando se realicen cirugías del tipo de plastías inguinales o plastías umbilicales, así como la resección de fístulas, pero también se hace mención de que en pacientes sometidos a artroscopías diagnósticas que pueden ser de cadera, de hombro, de rodilla, la intensidad predicho del dolor será catalogada como moderada en promedio. ¿Cuál es creo que la parte que más nos debe de interesar? Cuando el paciente sea sometido a cirugías ortopédicas que tenga involucro de estructuras óseas, cirugías artroscópicas, toracotomía, colesistectomías laparoscópicas, pacientes sometidos a hemorroidectomía, por el sitio anatómico que se está abordando, por las terminaciones nerviosas que ahí se encuentran, y en muchos de los casos en la cirugía ortopédica cuando existe isquemia blanca por más de una hora, la intensidad que se esperaría del dolor en el posoperatorio inmediato es catalogada como severa. Así pues, entonces, debemos de considerar que un evento quirúrgico, ya sea programado o no, va a tener una repercusión de tipo neurobioquímico, que es lo que va a generar esta respuesta dolorosa. Solo como un pequeño recordatorio, en cuando se hace la incisión en el sitio que se va a realizar el abordaje quirúrgico, vamos a encontrar inmediatamente un cambio en la señaléctica, es decir, un cambio en la transmisión de los estímulos nerviosos, y esto nos va a generar respuestas del sistema neuroinmune, principalmente del sistema tisular de defensa, con la migración de los mastocitos a la zona donde está el sitio de la incisión quirúrgica, y entonces se presentan ya en formas maduras como macrófagos para hacer la primera línea de defensa, pero esto genera cambios en la dilatación a ese nivel y tenemos un proceso primero de isquemia, seguido de una vasodilatación secundaria. Esto a su vez conlleva la activación de lo que serían las cascadas inflamatorias, principalmente la cascada del ácido araquidónico, en donde vamos a encontrar la liberación de sustancias como bradyquininas, citoquinas, prostaglandinas, etcétera. Esto tiene un impacto a nivel intracelular, se va a incrementar la cuantía de los segundos mensajeros AMP y AMP cíclico principalmente, y cuando el evento quirúrgico es muy grande, vamos a tener la activación de segundos mensajeros alternos como SIFOS y SIYUN, y estos van a tener una amplificación de la respuesta a este estímulo dañino. En condiciones normales, la respuesta neurofisiológica va a hacer que después de la sobreexpresión de estos segundos mensajeros, pues vamos a tener un proceso de sensibilización, y entonces esto se hace para tratar de regenerar el tejido. Desgraciadamente no siempre se logra de la mejor manera, y cuando este proceso se perpetúa, es cuando entramos en un escenario que seguramente ustedes han escuchado ya hablar mucho de él, que son los escenarios de dolor posoperatorio persistente o de dolor posoperatorio de tipo crónico. En este entendido, esta es una publicación muy reciente, 2023, en donde se hablan sobre los factores de riesgo que pueden determinar la probabilidad de mayores puntuaciones de dolor en el posoperatorio inmediato, pero sobre todo la probabilidad de que el paciente que tiene un escenario de dolor posoperatorio agudo transcurre en el tiempo y quede con un remanente de dolor hasta 12 meses después. Hay muchas cosas que ya se han publicado previamente, dentro de ellas, por ejemplo, y aquí se hablan de diferentes apartados, asociados al paciente que anteriormente eran los factores preoperatorios, asociados al evento quirúrgico per se, que antes se conocía como el periodo transoperatorio, posoperatorio y asociados a los escenarios de dolor previos a la cirugía y posteriores al evento quirúrgico. Cosas muy interesantes, ahora se sabe, y eso ya lo tenemos de conocimiento desde hace varios años. Digo, para mis colegas mujeres, les tengo malas, malas noticias, el simple hecho de ser mujer es un factor que predispone a mayores puntuaciones de dolor en el posoperatorio inmediato y mayor probabilidad de cronificación del dolor. También veo gente joven aquí, tristemente, entre más joven sea el paciente sometido a un evento quirúrgico, tiene mayores probabilidades de quedar con mayores puntuaciones o un remanente de dolor y estamos hablando que aquí el punto de corte son 35 años y ustedes vean personas desempleadas, alto índice de masa corporal, y aquí se habla de alto índice de masa corporal en pacientes con sobrepeso severo o con obesidad de cualquier grado. Pacientes que son solteros o que viven solos también tienen mayor probabilidad de desarrollar escenarios de dolor posoperatorio de tipo crónico. Finalmente, y eso pues ya lo teníamos considerado anteriormente, toda la carga genética, así como también factores psicológicos principalmente, pacientes con síndrome de ansiedad generalizada, pensamientos de catastrofización o estados depresivos ya diagnosticados, van a hacer que el paciente reporte mayores puntuaciones de dolor en el posoperatorio inmediato, pero también que tenga mayor facilidad de quedar con un remanente de dolor de tipo crónico posoperatorio. Obviamente en el resto de los escenarios en la parte del abordaje anestésico y del abordaje quirúrgico, pues esto es algo que ya ha sido planteado desde hace varios años, el tiempo de la cirugía, el sitio de la cirugía, si existe isquemia blanca, si existe incisión de estructuras nerviosas como parte del abordaje quirúrgico y en la parte de la anestesia, pues se sabe que si se utiliza anestesia general combinada con una técnica regional, tendremos mejores resultados que si solo se da una anestesia general balanceada, por ejemplo. También debemos de recordar que existe un impacto que puede ser del etéreo para el paciente con relación a puntuaciones elevadas de dolor en el posoperatorio, a nivel cardiovascular, a nivel del tracto digestivo, a nivel del área respiratoria y por supuesto también con relación a los costos de derogación a la salud. Si es en una unidad pública de atención, pues obviamente el hospital es el que absorbe el costo por mayor estancia hospitalaria de ese paciente por un dolor no controlado de forma adecuada, pero en las unidades privadas, pues ya sea el bolsillo del paciente, que así se llama pago de bolsillo, o bien pues la aseguradora que se hace cargo de cubrir los gastos del paciente. Entonces creo que desde hace ya también algún tiempo los protocolos ERAS, pues han realmente revolucionado la manera en la que se deben de manejar a los pacientes en el periodo perioperatorio. Con relación a estos protocolos se hace mención específicamente que el manejo eficiente del dolor en el periodo trans y posoperatorio van a brindar una recuperación más rápida y por supuesto facilitan el alto hospitalaria de forma más temprana. Tenemos que evaluar al paciente entonces con relación al dolor en el terreno posoperatorio, pero aquí la evaluación preoperatoria es fundamental porque ahí es cuando nosotros podemos identificar cuál es el perfil, el estado de salud de nuestro paciente desde el punto de vista psicoafectivo, si es un paciente y ustedes piénsenlo, yo que trabajo, soy prófuga del Instituto Nacional de Cáncer, pues muchísimos pacientes están súper tristes, cada vez veo gente más joven cuando paso visita a mis pacientes hospitalizados, me dan ganas de llorar, o sea hay jovencitos de 17, 18, 19 años con tumores germinales, mujeres con cáncer de barrio de 25, 30 años, tú dices a ver tendrán un impacto negativo en la esfera psicoafectiva, seguro y están aterrados pues claro porque escuchan la palabra cáncer, cirugía y piensan que pueden morir y aparte no están tan lejos de esa realidad, entonces por supuesto la evaluación del dolor de forma preoperatoria, la evaluación del estado psicoafectivo del paciente y de si cuenta con factores de riesgo o no que podemos modificar es algo importantísimo, ahora con relación a la evaluación del dolor en el posoperatorio inmediato debemos de conocer todo esto, dónde inicia el dolor, dónde se localiza, tiene irradiaciones, cuáles son sus descriptores, porque muchas veces en un dolor posoperatorio puede haber un componente visceral, puede haber un componente de carácter necesariamente somático e incluso puede tener un componente de tipo neuropático, cuando se inciden por ejemplo los nervios intercostales, cuando se hacen líneas que no incisiones sobre la línea media y no sobre en la región para media, entonces todo esto es algo que debemos de identificar de forma temprana en nuestro paciente. Y esta, aunque es una publicación que ya tiene algunos años, casi una década, sigue siendo cada vez más válida al día de hoy. Existe un refresh que hizo la revista Anesthesiology en 2019, en donde hace mención de prehabilitación quirúrgica como un punto fundamental para disminuir la probabilidad de complicaciones y por supuesto de dolor posoperatorio en los pacientes. Entonces hay varios puntos fundamentales que hace mención a esta publicación y otras más. Educación preoperatoria, preparación y planeación del evento anestésico quirúrgico. Además de esto, ya desde ese momento se hacía un énfasis especial en la utilización de técnicas combinadas, es decir, la utilización de bloqueos o abordajes anestésicos a nervios periféricos combinados con técnicas axiales o bien con técnicas de anestesia general. Además de esto, se recomienda un buen control del manejo transoperatorio desde el punto de vista de la respuesta metabólica al estrés, es decir, tener al paciente y ahora pues con todos los avances, el BIS y todo esto para analizar si realmente el paciente está en plano, pues es algo que ha ayudado muchísimo para saber si el paciente tiene un buen control del dolor para no tener esta respuesta autonómica tan importante. Además de esto, se recomienda analgesia posoperatoria agresiva y aquí uno de los puntos fundamentales es no tener una analgesia por razón necesaria. Aquí se habla de dosificaciones del fármaco, los fármacos que querramos y que en los cuales se acuerde con el cirujano, todo el equipo quirúrgico, pero se debe de hacer de forma mandatoria contra horario. Además de esto, se recomienda que si el paciente fuma, que si el paciente tiene problemas de la mecánica ventilatoria, que si el paciente está gordito, pues hay que en la medida de lo posible optimizarlo previo al evento quirúrgico y inmediatamente que el paciente salga a recuperación y pase al área donde va a estar, se debe de hablar de el inicio de la alimentación de forma temprana, cuidados generales, cuidado de la herida y por supuesto un buen control del dolor posoperatorio. Entonces, los protocolos ERAS hablan de una serie de grupos farmacológicos, agentes no opioides, y aquí le dan mucha valía a grupos farmacológicos como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos o bien los inhibidores selectivos de COX-2, antagonistas del MDA, que bueno, para mis colegas que son de mi rodada o más, pues sabemos que Tamina es ahí el rey de este grupo y que durante mucho tiempo trajo la letra escarlata porque decía que era terrible y bueno, las publicaciones que no funcionaba y los eventos adversos. Hoy por hoy, pues ya le hizo justicia a la revolución e incluso en el manejo de pacientes quemados y por supuesto en el manejo del dolor posoperatorio, ha demostrado muy buena eficacia con un buen perfil de seguridad. También se habla de la utilización de analgésicos opioides que tienen nuevas, nuevas formulaciones o nuevas estructuras químicas, nuevas moléculas como bupivacaína liposomal o también la utilización de esteroides como monodosis en el posoperatorio inmediato, echar mano de bloqueos neuroaxiales y o periféricos, cuidados centrados en el paciente y cuáles deberían de ser nuestras perspectivas futuras. Entonces, de acuerdo a esta publicación hecha en el Journal of Pain Research del año pasado y de acuerdo a las guías ERAS, se hacen mención de una serie de grupos farmacológicos como ustedes pueden ver para el control del dolor agudo posoperatorios, pasando por ejemplo por paracetamol en donde se acentúan sus ventajas como un fármaco coadyuvante que disminuye el consumo de en miligramos de morfina al día o su equivalente en 24 horas del opioide que querramos emplear para control del dolor posoperatorio. Antiinflamatorios no esteroideos como grupo, hablando también o incluyendo a los inhibidores selectivos de COX-2, gabapentinoides, ¿ustedes usan gabapentinoides en el posoperatorio o en el perioperatorio? Les pregunto esto por qué, porque ha sido como que un tema muy controversial y con relación específicamente a los gabapentinoides dentro de sus ventajas, es que disminuyen el estado de ansiedad en el preoperatorio y en el posoperatorio disminuyen el consumo total de los fármacos, ya sea AINE, ya sea opioido, ya sean ambos juntos, pero además previenen la probabilidad de cronificación del dolor en escenarios específicos de eventos quirúrgicos, cirugía de columna, independientemente del tamaño y del tipo de la cirugía, en cirugía de el tracto de ginecológica y también en cirugía ortopédica que tenga un compromiso de estructuras óseas. Ok, pues creo que casi nadie, dos, tres, ok. Sí, qué bueno, nosotros en el instituto y también de forma privada utilizamos muchos, echamos mano de los gabapentinoides, sobre todo, ¿por qué? Porque los escenarios de pacientes que nosotros manejamos son pacientes complejos, que les hicieron cirugías enormes y que por eso nos solicitan que vayamos a hacer un abordaje del control del dolor, punto. A veces hacemos de todo y ya les contaré que. Alfa-2 agonistas y aquí por supuesto clonidina y dexmetomidina pueden ser una excelente opción. Clonidina administrado por vía axial, 100 microgramos en pacientes que no tienen alteraciones de las resistencias vasculares a nivel periférico, pueden ser de gran utilidad y dexmetomidina a dosis analgésicas, no a dosis de sedación, puede también brindar un beneficio adicional para el control del dolor agudo posoperatorio. ¿Y ketamina? Pues ketamina ustedes vean todos los beneficios, también tiene una serie de eventos adversos, pero ketamina además de que reduce el consumo de analgésicos opioides, puede ser muy útil para cirugías en donde existe una gran implicación de las estructuras nerviosas, si es una toracotomía, si es una mastectomía, si es una excenteración pélvica o si es por ejemplo una cirugía de desarticulación de alguna extremidad, puede ser de gran utilidad. Y también se habla de lidocaina intravenosa y entonces hagamos una nueva encuesta, ¿utilizan lidocaina intravenosa para el control del dolor posoperatorio? Bueno, yo lo pregunto y lo hacemos de común. Ok, pues interesantemente la lidocaina a dosis, no antiarrítmica, sino a dosis analgésicas, que la literatura, y se los tengo que decir honestamente, la literatura habla de 2.5 a 5 miligramos por kilo para administrar en 2 a 4 horas. Nosotros hemos hecho nuestra curva de aprendizaje tanto en el ámbito público como privado y la dosis estándar con la que iniciamos es 1.5 miligramos por kilo y monitorizado el paciente. La ventaja es que si está hospitalizado, pues es bastante sencillo darle seguimiento. Andamos por ahí dando de vueltas o le pedimos a nuestros residentes que pastorea al paciente para ver si no hace bradicardia, para ver si no hace disminución de la tensión arterial y pues les va bastante bien. Bloqueos nerviosos periféricos y analgesia peridural son algunas de las otras recomendaciones muy puntuales que hacen las guías CERAS de acuerdo a esta publicación para el control del dolor. Y todo esto se basa en el concepto o la conceptualización que ya tiene pues bastante tiempo, que es la analgesia multimodal, que por definición va a ser el control del dolor a través de la combinación de dos o más técnicas o de dos o más grupos farmacológicos administrados de forma simultánea. Aquí los grandes apartados de la analgesia multimodal van a estar compuestos por los abordajes neuroaxiales, ya sea a nivel peridural o intratecal, bloqueos nerviosos periféricos, infiltraciones locales y por supuesto analgesia sistémica. Entonces pues observemos diferentes publicaciones dan mucha, mucha carga de valor a analgésicos de tipo no opioide, ya sea como esto, como los antagonistas de NMDA en el caso de ketamina, analgésicos simples, antiinflamatorios no esteroideos, alfa-dosagonistas, gaba-pentinoides y lidiocaína intravenosa. También se recomienda la utilización de analgésicos opioides, pero de acción rápida, ultra rápida. Honestamente también, por ejemplo, en nuestro caso muchas veces utilizar su fentanilo o el fentanilo a nosotros pues no nos beneficia mucho, porque son pacientes que tienen un dolor ya de tipo crónico y que tienen un nuevo agudizado por el evento quirúrgico. Entonces muchas veces lo que hacemos es utilizar formulaciones de morfina inyectable, buprenorfina o incluso fentanilo administrado por vía intravenosa. Y bueno, pues el pensar en la utilización de un AINE o de un COX-2 de acuerdo a la American Pain Society, además o no de la utilización del gaba-pentinoide, si es que consideramos que puede ser indicado dependiendo del tipo de la cirugía, ha demostrado mejores resultados que cuando no se emplean. Con relación a paracetamol, existen pocos cambios con relación a la última revisión de Cochrane que fue en 2012. Se habla específicamente que su administración en dolor agudo de cualquier origen, incluyendo el de tipo posoperatorio, debe de ser como dosis máxima 4 gramos al día. Sin embargo, para pacientes en edad geriátrica, la dosis recomendada, dependiendo de quién haya publicado, está alrededor de los 2 a 3 gramos al día. Y anteriormente se hacía mención que no importaba la vía de administración, que era lo mismo administrarlo por vía oral que por vía intravenosa. Hoy por hoy sabemos que no es así, porque la vía intravenosa tiene una concentración plasmática más rápida y más elevada que la cuando administramos paracetamol por vía oral. Desde el punto de vista del terreno perioperatorio, pues va a disminuir alrededor del 20% del consumo del opioide que estemos dando de base para el control del dolor en este escenario agudo. Y con relación a los AINE, pues en general los AINE, incluyendo a los inhibidores selectivos de COX-2, tienen un mismo perfil de eficacia. Algunos son más antiinflamatorios, otros son más analgésicos. ¿Cuál es la diferencia con base en la cual nosotros podemos hacer la elección para la administración en este escenario de dolor? La seguridad. Y de ahí, pues, que al día de hoy los inhibidores selectivos de la COX-2 son preferidos en el terreno del manejo del dolor agudo porque tienen menor incidencia de eventos adversos y sin duda alguna su perfil de seguridad a nivel gastrointestinal es suficientemente más alto. Si nosotros hablamos como la suma global de todos los COX-2, tienen un riesgo relativo que está alrededor del 1.2, mientras que el riesgo relativo de los AINE clásicos, incluyendo al mejor de los AINE, que es naproxeno, está alrededor de 1.8. Entonces, la diferencia con relación a la seguridad, por supuesto, es más alta para los inhibidores selectivos de COX-2. Ahora, esta es una publicación que ya tiene algunos años, pero es la única que he encontrado hasta el día de hoy en donde habla sobre la evidencia científica de los COX-2 en el terreno del dolor posoperatorio. Para este, para el momento de esta publicación, se han considerado que los COX-2 son efectivos en el tratamiento del dolor agudo posoperatorio con un nivel de evidencia 1. Punto. Esto es absoluto. Tan, tan. Algo muy importante, no producen broncoespasmo y esto está derivado de su mecanismo de acción principalmente en la inhibición de COX-2 y no de COX-1. Que es la que se encarga de la producción de la prostaglandina F2, que es la que junto con el factor surfactante, se encarga de la distensibilidad de los alveolos. Además de esto, se sabe que de los COX-2, se le coxipe es el agente oral con mayor nivel de seguridad. Y con relación a los COX-2 inyectables, hay que mencionar que pare COX-2, además de que es el único COX-2 inyectable con el que contamos a nivel mundial hasta el día de hoy, tiene un excelente perfil de eficacia y pues no incrementa el riesgo de eventos adversos cardiovasculares posterior a un evento quirúrgico, claro está, que sea de índole no cardíaco con un nivel de evidencia 1. Tanto los COX-2 como los AINE están asociados con rangos similares de eventos adversos cuando se comparan contra anaproxeno y pues el ECOX-2 tiene también un muy buen perfil de seguridad. Algo muy importante, no sé ustedes, pero cuando yo manejaba mucha anestesia de carácter ortopédico de cirugía de columna, a mí siempre el cirujano me decía, por favor, que no sangre. Yo decía, ok, entonces no lo incidamos. No, ¿verdad? Entonces decía, ok, entonces debemos de recordar que existen por la estructura química algunos AINE, digo, ahí ni siquiera y pensemos en ácido acetil salicílico a dosis plenas, porque sabemos que está a todas luces antiagregante plaquetario no reversible, entonces otros AINE como Ketorolaco, que es una maravilla para migraña y para algunas cefaleas, pues en el terreno de analgesia preventiva o lo que se conoce como preemptiva analgesia, no lo podemos administrar, porque aunque existen estudios que dicen que no alarga los tiempos de coagulación y que no va a incrementar el sangrado en el transoperatorio, yo prefiero quedarme como vieja escuela en no utilizarlo si lo quiero administrar previo al evento quirúrgico. En este caso, cualquier COX-2 y por supuesto parecoccip no alteran la agregación plaquetaria, por lo que reducen el riesgo de sangrado cuando se compara con muchos de los antiinflamatorios no esteroideos, y este tiene un nivel de evidencia 2. Entonces hablamos de parecoccip, y esta también es una sal que ya lleva muchos años en el mercado, y esto no es porque me hayan hecho el favor de invitarme a darles esta charla, de forma cotidiana yo lo utilizo muy frecuentemente, porque tiene un muy buen perfil de eficacia para el control del dolor y la respuesta inflamatoria, pero sobre todo, de todos los AINE que tenemos para su administración por vía intravenosa, es el más seguro, punto. Esto es un hecho. Además de eso, como ustedes ahorita verán, por ejemplo, para el manejo perioperatorio del paciente oncológico, los COX-2 han demostrado que cuando el cirujano está haciendo la manipulación quirúrgica, disminuye el riesgo de la migración de células tumorales, por ende, pues al paciente le va mejor, punto. Entonces creo que eso también puede ser una gran, un gran por qué podemos pensar en utilizarlo. Su dosis puede estar alrededor de 40 hasta 80 miligramos como dosis máxima recomendada, por no más de 7 a 10 días, dependiendo del país donde lo empleemos. Y esto es una serie de estudios, por ejemplo, aquí y aquí no me voy a detener tanto porque si ustedes ya lo saben, parecoccip tiene un inicio de acción tan rápido como alrededor de los 7 a 13 minutos en ventana terapéutica. Cuando se han hecho estudios comparativos con relación parecoccip, quetorolaco y morfina, pues ustedes vean la la el inicio de acción de parecoccip administrándose por vía intravenosa es de alrededor de 13 minutos. Lo más interesante es que el inicio de acción en ventana terapéutica de parecoccip a las mismas, a la misma dosis, pero por vía intramuscular también tiene un tiempo similar de inicio de acción, que son 13 minutos. Claro está, los que nos dedicamos a hacer algo, los algólogos, no utilizamos la vía intramuscular, a menos que no tengamos otra opción, porque yo estoy totalmente a favor. Prefiero que me inyecten algo en la vena a que me inyecten algo en la pompa. Pero si, por ejemplo, el paciente no tiene vía canalizada y necesitamos un analgésico que inicie rápido y que sea seguro, podemos pensar en su administración por vía intravenosa. Estos son diferentes estudios, por ejemplo, aquí fue evaluado con relación a su eficacia y la seguridad en cirugías de columna en un comparativo contra morfina. Y ustedes pueden ver, a los pacientes a todos les administraron morfina después de cirugía de columna a nivel lumbar. En el post-operatorio, en el pre-operatorio administraron una dosis como analgesia preventiva y continuaron con el tratamiento para un brazo de parecoccip y para el otro solo con morfina sin utilizar ningún AINE ni ningún COX. Pero a todos los pacientes le dieron la opción de utilizar o solicitar rescates de morfina en el post-operatorio. Pues ustedes vean cómo les fue a los pacientes en el control del dolor tanto en al reposo como al movimiento. Los pacientes que tenían solo morfina referían puntuaciones más altas de dolor que aquellos que recibían parecoccip. En este otro estudio en donde se evaluó a la sal en cirugía de rodilla, de reemplazo de rodilla, pues obviamente la respuesta con relación al rango de movimiento era mayor para los pacientes que tenían la sustancia activa que para los que estaban recibiendo placebo. Y pues obviamente esto fue de forma sostenida durante 72 horas en las cuales hicieron el seguimiento en este estudio. Ahora bien, en la esfera de la cirugía ginecológica se evaluó este estudio en donde se consideró cuáles eran los efectos de parecoccip en el control del dolor post-operatorio para pacientes sometidos a cirugía de índole ginecológico. ¿Qué se observó? Ustedes pueden ver, bueno, cuáles fueron los puntos para la evaluación primaria. Se comparó la intensidad del dolor, la interferencia del dolor en la funcionalidad, así como el consumo de analgésicos opioides en 24 horas. Dentro de los objetivos secundarios se evaluaron los eventos adversos y por supuesto la evaluación global de los pacientes. Y aquí están los resultados. Pues en todos ellos, la administración de parecoccip en todos los pacientes que recibieron parecoccip, tanto el control del dolor en las puntuaciones como en los rangos de movilidad, fueron mejor para los pacientes que recibían parecoccip que para los pacientes que estaban recibiendo placebo. Y esto fue estadísticamente significativo. Finalmente, con relación a los estudios de parecoccip, pues este es un estudio en donde se evaluaron a los pacientes que iban a ser sometidos a una cirugía de disección radical a nivel axilar por un melanoma. Interesantemente, esta disección radical a nivel axilar linfática, eran pacientes con estadios avanzados de melanoma, estadio clínico 3 y 4. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ¿cuáles fueron los resultados? Hicieron dos grupos, unos a los que les administraron parecoccip y al otro solo que recibían analgésico opioide. Para los pacientes que estaban en el grupo de parecoccip, el dolor asociado a la movilización fue significativamente menor. Posterior al evento quirúrgico, en las primeras 24 horas, pero además presentaron menos fatiga y la dosis total de ingesta de analgésicos opioides fue menor. Ustedes dirían, bueno, ¿y por qué a los que les administraron parecoccip tuvieron menos fatiga? Resulta que la fatiga es producida en el paciente oncológico por la producción del factor de necrosis tumoral alfa. Y si nosotros estamos administrando una molécula que bloquea la expresión de todas estas psicotoquinas, disminuyendo la producción del factor necrosis tumoral y de las interleucinas 1 y 6, pues este es el por qué los pacientes tenían menos fatiga posterior al evento quirúrgico porque estaban recibiendo este inhibidor selectivo de COX-2. Y este es el estudio, es un estudio que se realizó como un estudio de seguridad, que era un fase 1 en sujetos sanos. Aquí invitaron a todos los doctores que se ven muy jóvenes y sanos. Dijeron siete para el grupo de Ketorolaco, bueno, no lo sé, al menos físicamente se ven sanos. Y, ok, y hicieron otro grupo que era el grupo que recibía Ketorolaco. Los pusieron en una casita como en la casa de Vicky Brother y les estuvieron administrando las dosis habituales de Ketorolaco o de Parecoxib durante siete días. Y al séptimo día hicieron una medición a través del frotis, de un frotis para ver la agregación plaquetaria. Después de eso, administraron, ya fue una dosis de Parecoxib de 40 miligramos, una dosis de Ketorolaco de 30 miligramos, o placebo. Y ustedes pueden observar, hicieron la medición en la agregación plaquetaria y para la nueva dosis al día, aquí ustedes ven, al día 8, bajó inmediatamente la agregación plaquetaria para el brazo que estaba recibiendo Ketorolaco y no 60, 30 miligramos. ¿Quiénes se mantuvieron constantes? El grupo placebo, que es la línea blanca, y el grupo de Parecoxib. Este estudio hizo que se demostrara que la utilización de Parecoxib no altera la agregación plaquetaria. ¿Qué otros grupos farmacológicos pueden ser útiles, además de los COX-2, además de paracetamol? Pues por supuesto los anestésicos locales. Y aquí decíamos que se pueden administrar por diferentes vías, incluso, pues obviamente por vías subcutan en el caso de lidocaina. Bupivacaina también puede ser de gran utilidad, y aquí pues la infiltración de campo puede ser muy importante. Antes se decía, no importa, si ya incidió el cirujano, pues pásenle la jeringa cargada para que él infiltre antes de que cierre. Hoy sabemos que eso no es así. Se tiene que hacer la infiltración de campo previo a la incisión. Si ya se hizo la incisión, bueno, eso y agua de tlacote es lo mismo. Ya no vamos a tener la misma respuesta porque ya se liberaron todas las citoquinas y ya tenemos este proceso de hiper excitabilidad nerviosa. Analgésicos opioides. Y miren que yo soy pro opioide. Siempre digo eso. No para consumo, claro, sino para prescripción. La selección del opioide debe de ser por el menor tiempo posible y para cada paciente. Podemos pensar en la utilización de opioides que tienen mecanismos de acción dual, como pueden ser tramadol, tapentadol, buprenorfina. Pero sin duda alguna, mis queridos colegas, y eso no se los tengo que decir yo, si tenemos una cirugía grande, si tenemos un evento quirúrgico que es traumático o no planificado, quien tiene el estandarte para el manejo del dolor trans y posoperatorio es fentanil. Ya sea administrado en una bomba elastomérica por vía peridural o ya sea administrado a través de una bomba de PCA o en las bolsitas que nosotros hacemos cuatro puntos un mililitro hora y con micro gotero por vía intravenosa. Clonidina y dexmetomidina, así como también incluso la administración en monodosis de betametasona o dexametasona, una infusión de esmolol o decíamos la utilización de gabapentinoides, pueden mejorar el control del dolor posoperatorio en agudo y prevenir el dolor posoperatorio persistente. Nuevas formulaciones, aquí está bupivacaina liposomal, también tenemos a la administración, por ejemplo, de dosis subaracnoideas únicas para cirugías de extremidades o bien para cirugías de hueco pélvico e incluso, no sé por qué aquí no me aparece la foto de metoxiflorano, no sé si lo han empleado, que es un shot que uno se pone como si fuera un inhalador para eventos quirúrgicos breves, para la toma de diopsias, también ha resultado ser una gran opción. El paciente se lo aplica como si fuera un broncodilatador, un inhalador por vía oral y les brinda beneficio para el control del dolor en el trans procedimiento durante 15 a 20 minutos. Nosotros recién terminamos un protocolo, bueno se los voy a contar a ustedes porque nadie trabaja en el instituto, que lo hicimos prospectivo pero en realidad lo sometimos como retrospectivo porque si no nos íbamos a tardar dos años, entonces nosotros empezamos a correr la muestra pero dijimos que ya la teníamos. El resultado es muy bueno para reducción de fracturas en el área de urgencias y para, por ejemplo, cuando se hacen tomas de biopsias o cuando se hacen aspirados de médula ósea, al paciente se le canaliza, no le administramos nada, se le administra el shot y les va muy bien y esto pues son nuevas moléculas en el tratamiento del dolor posoperatorio. Para finalizar, además de esto pues existen otras modalidades no farmacológicas, la terapia RISE, que es Rest Elevation aplicación de hielo y frío, puede ser de mucha utilidad para eventos quirúrgicos de tipo ortopédico. A mí me operaron al inicio de la pandemia aquí en Pedregal, la rodilla y además del bloqueo que me puso mi socio del fémuro cutáneo, pues me pusieron estas que circulan ahí la agüita y que está muy maravilloso y te la pegas, bueno cuál dolor estaba en la playa. Entonces creo que las también las terapias no farmacológicas pueden ser muy útiles. La aplicación de estimulación eléctrica transcutánea, incluso la acupuntura, pueden también ser de gran utilidad. ¿Cuáles son nuestras esperanzas? Bueno, que la optimización, identificando factores de riesgos, el escenario del paciente, si se trata de una cirugía programada o no, realmente es lo que nos puede hacer que elaboremos un plan de manejo adecuado para cada paciente. Y por supuesto, en algunos casos, pese a nuestro mejor intento, pues habrán pacientes que queden con un remanente dolor a largo plazo, pero ahí también el manejo intervencionista del dolor de forma temprana puede modificar la historia natural del dolor posoperatorio. Muchas gracias por su atención y quedo muy atento a sus preguntas y comentarios.